Pero bueno, Natalia Lascano que ha estado compartiendo con nosotros las meditaciones dice, me escribió, dice querida Mabel, lo primero a darte las gracias por todo lo que estás compartiendo y por esta gran aportación y buen hacer al unir la familia del corazón con la del juego Ponopono todo esto va mucho más allá de nuestro entendimiento. Gracias, gracias, gracias. Lo siguiente es decirte que ayer en la mañana, hablando con Romy, le comenté que Los Ángeles son muy juguetones y que si les pides, les gusta salir en la cámara. Y como anécdota, le conté que con Julián hicimos la prueba y efectivamente, en el momento ocurrió y uno de ellos salió en la cámara cerca de él y ahora viene lo que realmente quiero contarte. Ayer en el minuto 11.30 del Facebook Live en español pasó desde la parte superior derecha hasta la parte inferior izquierda por delante de ti y de la cámara un ángel. Tranquilamente paseando. En ese momento que lo vi, me reí y pensé, ya te vi, ja, ja. La verdad que son muy graciosos y están muy atentos a todas nuestras conversaciones. Este concretamente vino a afirmar que seres de otros planos están aquí para ayudar. Espero que lo veas y por supuesto estaría muy bien que otras personas también sepan de esto ya que este ángel se ha hecho visible con un propósito. Tal vez algunas personas crean que los ángeles tienen alas y todo esto, pero en realidad, pero la realidad es que un ángel es un ser de luz viajando en su mercaba o en su cuerpo de luz, que viene a ser lo mismo. Bueno, esto último simplemente lo digo por aclarar. Gracias a ti, gracias al ángel, gracias a la divinidad, pero te guste, bendiciones. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos, ahora la estoy tapando. ¡Uh! La flor de lis. Ahora sí ya veo la luz ahí violeta. Y les digo, no tengo ninguna luz enfocando a la clave de sol. Este, pero bueno, me mandaron fotos de cómo se veía la luz violeta en la clave de sol. Y la clave de sol realmente es como una herramienta de limpieza. Nos recuerda, ¿no es cierto?, cómo es la limpieza. ¿La traemos? Bueno, aquí la tenemos más cerca. Y bueno, la clave de... Ah, perdón, a los de Instagram. La clave de sol nos muestra un poco cómo es la limpieza. Es como que comienza en el intelecto, ¿sí? El intelecto es el que tiene la libre elección, el que decide hacer la limpieza, el que decide decir gracias, o decir te amo, o cualquiera de las herramientas, ¿no es cierto? Entonces, va desde el intelecto al subconsciente, del subconsciente al superconsciente, y del superconsciente a la divinidad. Y de la divinidad, baja, mana, o energía divina, que es la que borra. ¿Ok? Este... Y bueno, esta me la regalaron en un evento. Gracias, Mabelcat. Sonidos por la paz. Yo creo que por algo la habré elegido ahí. Como les dije, este es... Yo acá tenía dos libros, no tenía ningún adorno aquí. Pero bueno, pusimos algunos, porque tengo todo en caja, listo para que me pinten la casa. Pero ahora quedó todo en cajas. Entonces, ahora inclusive los CDs y todas estas cosas, tuve que empezar a revolver cajas, a ver dónde las habíamos metido. Y bueno, y esto es lo que eligió venir y estar con nosotros. ¿Les muestro qué eligió venir hoy también? Hoy se agregó alguien a la familia aquí. Miren quién vino. Este osito quiso venir también y quiso estar aquí en las limpiezas con nosotros. ¿Ok? Es uno muy, muy especial que tengo acá en la casa. Así que bueno, los saluda el osito limpiador. ¿Sí? Pues saben hacer como ponos todos acá en casa. Bueno. Vamos a ponerlo aquí. Y bueno, ¿cómo les iba diciendo? No sé lo que les iba diciendo, pero vamos a escuchar un ratito a Facunto Cabral. Hoy tengo otro de sus inspiraciones, de su sabiduría. Cada célula es para... Eternamente joven, si está afinada con el espíritu y amparada por buenos pensamientos. Es decir, somos atemporales. Por eso hoy es la suma de todos nuestros ayeres que se pierden en la noche de los tiempos. Por eso el que más sabe es el que más recuerda y el que menos sabe es el que más olvidó. Y el que más sabe armoniza diferencias porque recuerda que fue tan blanco como negro, tan de la nieve como de la selva, tan grande como pequeño, tan rojo como amarillo, tan del espacio como de las cuevas, tan libre que no cabe en ninguna religión. Los que se creen seguidores de un solo dogma son esclavos de ese dogma que creen la verdad absoluta. Somos polvo de oro que cayó en esta tierra, lluvia de la eternidad sobre este tiempo finito, que cada vez cambia más drásticamente para entrar en una nueva era, nueva para el planeta, antiquísima para el espacio. Este planeta que pasará violentamente de la adolescencia a la madurez, lo que algunos sabemos desde los días en que vivíamos entre dos lunas y los sabios fijaban su conocimiento en las columnas donde eran honrados todos los dioses que con los siglos terminaron siendo uno solo. Por ejemplo, aquí, donde se han ido juntando criaturas y planetas. Por eso es inocente pensar que solo somos terráqueos. Es más, algunos creen que solo son franceses o japoneses, demócratas o socialistas, ricos o pobres, buenos o malos. Por eso solo los hombres universales perdurarán. Es decir, los que estuvieron siempre, los que están rodeados de azul para los que saben ver. Es decir, los que van camino a la sabiduría, a la verdad a la que se llega por la experiencia, no por los libros. Los que trabajan la tierra porque la aman, no por obligación. Los que cantan en lugar de llorar. El que entra y sale del cuerpo cuando quiere, va y viene por el espacio y por todos los tiempos cuando se le da la gana. Y para esto hay que librar de éptos y de los prejuicios, de toda información que sea solo intelectual, de todas las costumbres y las tradiciones, es decir, de todo lo cultural. Ok. Interesante, ¿no? Y tan actual. Tan actual. Hay tantas cosas que nos dijeron, que nos compartieron, y tantas cosas que se nos pasaron así por arriba, ¿no? No estábamos preparados por ahí para escuchar en ese momento. O ahora a lo mejor lo podemos entender mejor. Pero muchas verdades. Después vuelvan a escucharlo. Vuelvan a escucharlo. Es para escucharlo varias veces. Lo mismo que el que les compartí ayer. Pero bueno, yo soy el yo. Vamos a abrir. Esto nos trae más al presente. Nos hace estar más abiertos, ¿no es cierto? A recibir las bendiciones. Por suerte mucha gente se está uniendo, mucha gente está compartiendo. Gracias. Gracias. Y sí, es importante. Es importante porque de esta forma ayudamos a traer más de la familia, ¿no? A despertar más a aquellos que están listos. Y la verdad que necesitamos a todos. Necesitamos a todos del lado de la luz. Trabajando para la luz, compartiendo la luz, despertando. Y sobre todo para que no se enganchen con los miedos. Que esa es nuestra debilidad. Nuestro talón de Aquiles. Yo soy el yo. Yo vengo del vacío a la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio más allá de la conciencia. El yo, lo perfecto, lo absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas. La transformación de mente en materia. Yo soy la inhalación y exhalación. La brisa transparente e invisible. El átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Y bueno, los invito hoy a también hacer la... Vamos a hacer la respiración. Y hoy vamos a hacer un ejercicio que nos compartieron también de la escuela de Remembering. De Drúmbalo. Que es como cortar con el karma. Y ayer yo les dije, tengo que hacerlo yo primero. Ayer sí me di cuenta que evidentemente todo lo que está saliendo a la luz, ¿no es cierto? De lo que es la oscuridad aquí en este planeta. Y que parecía que no estábamos enterados, que no nos dábamos cuenta. Bueno, tal vez en algún... En alguna otra vida fuimos también parte de eso. Y queremos cortarlo, ¿no? Bueno, San Germén nos está ayudando a transmutar definitivamente. Dios está aquí con nosotros. Tenemos muchos maestros que muchos de ustedes los pueden ver. Inclusive tuvimos la visita del Dr. Ijaliakala el sábado cuando les vi por primera vez también la herramienta de él. Entonces, bueno, tenemos mucha, mucha ayuda y eso nos tenemos que empezar a abrir. Es decir, tenemos mucha ayuda de muchos seres que no están encarnados o que vienen de otras galaxias. Y tenemos que abrir nuestra mente a eso. Hay muchos avistamientos. Estaba viendo... Porque ya me habían escrito gente que había escuchado como trompetas en el cielo o sonidos de metales en el cielo. Sí, mandaron de Argentina, de otros lugares también. Pero bueno, muchas... Yo estoy recibiendo cualquier cantidad de videos, ¿no es cierto? De avistamientos, de cosas. Aparentemente... Bueno, lo recibí por diferentes lugares. Por un lado, dijeron la nave nodriza, la más grande. Bueno, no sé, yo no entiendo de esto, ¿eh? Así que a mí no me tomen la palabra. Pero bueno, que la... Pero sí había escuchado esto, ¿no? Que la nave nodriza ya está aquí, que está atrás del sol, que ya se ubicó atrás del sol. Y ayer me mandan un video, una persona en inglés, nada que ver, ¿ok? Por otro lado, donde están analizando qué es lo que se está viendo atrás del sol. Y dice, ese no es el sol, esas no son llamaradas ni nada de explosiones de sol, que es eso que está atrás del sol. Y después les digo, vengo y me fijo y me dice, la nave nodriza ya está atrás del sol. Entonces, bueno, todo esto puede pasar mucho más rápido si nosotros nos concentramos en el amor, en lo que realmente somos, si trabajamos en nosotros, si nos amamos, si amamos la vida, si estamos agradecidos, si decimos gracias, si hacemos esas listas aunque sean mentales, las cosas por las cuales puedo estar agradecida. Y todo eso nos va a hacer llegar mucho más rápido a esta nueva tierra, poder realmente vivir en el paraíso que todos soñamos. Nos va a ayudar a realmente vivir una vida más consciente y realmente puede ir más tan rápido o tan despacio como nosotros decidamos despertarnos y conectarnos con nuestra verdadera esencia, ¿ok? Este es el momento, realmente. Yo hace mucho que digo, este es el momento, no, este es el momento. Ok, voy a leerles algo antes de ir con esto de Kikarma. Ok, me mandaron unos escritos, Macarena, no voy a decir el apellido, pero bueno, voy a leer este, dice, escrito dos. Todo depende de cada uno de nosotros, de cómo elijamos vivir lo que está sucediendo en el planeta. ¿Enfocarnos en aquello que nos permite crecer, aprender, evolucionar y ser la mejor versión de nosotros mismos? ¿O enfocarnos en aquello que nos debilita, que nos hace más vulnerables, en sacar lo peor de nosotros y por ende ser la peor versión de nosotros mismos? Ya es hora de despertar, humanos, de ver todo esto como una tremenda oportunidad. De mirarnos hacia adentro, de hacer una introspección y evaluar cuáles son realmente los valores importantes para nuestra vida. Dejar y soltar el buscar hacia afuera, aquello que tenemos en nuestro interior. Es momento de buscar nuestra riqueza interior y dejar de buscar las riquezas materiales, títulos, diplomas, honores, etc. Otorgados solo por un sistema adornido que te ha hecho creer que lo importante es el reconocimiento de los demás. Cuando lo más importante es que tú creas en ti mismo. De sentir paz en tu interior, tu conciencia limpia, de tener un corazón puro y generoso. De ser empático frente al dolor y sufrimiento de los demás, etc. Esa es la verdadera inteligencia del ser humano. Sin embargo, lamentablemente nos han programado desde nuestra infancia en ser competitivos en lugar de ser colaboradores. En ser egoístas en lugar de ser generosos. Sin embargo, todo depende de cada uno. En que todos unidos creamos un nuevo paradigma. Soltando y dejando atrás este paradigma antaño. Ahora estamos en tiempos donde la vida nos pone a prueba. Donde se recoge la cosecha. ¿Qué cosas sembraste durante todos estos años que ahora te puedan ayudar a salir victorioso de lo que estamos viviendo? Nunca es tarde para comenzar un trabajo espiritual. Y bueno, para los que hace tiempo... Hay gente que está en su camino espiritual desde chicos. Les conté... Les conté... Les conté... Que cuando yo entré en este camino espiritual... Ya... En mi madurez... Y me reunía... Y todos los seminarios que tomaba, ¿no? Los diferentes cursos... Y... Y había gente que me decía... Yo estoy en esto desde que soy chico. Y mi intelecto me decía... ¿Cómo si sabía esto cuando era chico? ¿Cómo puede estar acá? ¿Cómo puede tener problemas? ¿Cómo puede tener, no es cierto, una mente todavía cerrada? ¿Cómo no puede entender todo, no? Al principio no lo entendía. Yo dije... Bueno, uno se despierta y ya está, ¿no? Pero evidentemente la espiritualidad es un camino de vida. Es algo que vamos aprendiendo permanentemente. Y es un camino hasta nuestro último respiro. Lo mismo que cuando me dicen... Y hay que limpiar siempre. ¿Y hasta cuándo? Hasta el último respiro. Ok. Vamos a hacer la respiración HAB primero. Y luego nos quedamos ya con los ojos cerrados. Ok. La respiración HAB, por las dudas que tenemos gente nueva aquí, es que solamente cuando respiramos lo hacemos a través de la nariz. Tanto inhalación como exhalación. Que lo único que hacemos es contar. Que no repetimos nada en nuestra mente ni pensamos en ningún problema ni nada en ese momento. Solamente contamos. ¿Cómo contamos? ¿Cómo contamos? Mientras inhalamos, contamos 7. Luego mantenemos la respiración por 7. Luego exhalamos por 7. Y luego mantenemos por 7. Eso es una vez. Y repetimos eso 7 veces. Ahora los voy a guiar una vez más y lo vamos a hacer. Ponemos estos 3 dedos juntos. El del medio. El índice. El pulgar. Juntos. Los entrelazamos. Formamos el infinito. Lo ponemos sobre las piernas. La espalda derecha. Los pies en el piso. Cerramos los ojos. Otra vez los guío. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantengo la respiración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es una vez. Repetimos eso 7 veces. Gracias. 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 regresamos. regresamos. volvemos. 5. ya estamos aquí. otra vez. para conectarnos. para no olvidarnos, ¿no? de conectarnos con esa luz. bueno, esto que les leí, no sé si voy a dar bien las, las instrucciones, pero esto es lo que yo haría. si resonó en ustedes, a lo mejor quieren volver a escuchar y volver a hacerlo repitiendo ustedes, ¿no es cierto?, este compromiso. yo lo hice en nombre de todos, por supuesto, cada uno tiene su libre elección, pero si sienten que necesitan hacerlo ustedes, entonces pueden simplemente leerlo, ¿no es cierto? cuando hacemos, cuando utilizamos las herramientas de jugo ponopono estamos cortando lazos kármicos. me gusta esto que les leí porque de alguna forma hacemos conscientes un poco nuestra responsabilidad, nos cuesta a veces tomar responsabilidad, ¿no? no nos podemos imaginar qué es lo que puede estar adentro nuestro que puede estar atrayendo esto. pero justamente jugo ponopono es lo siento, perdóname por aquello que está en mí, que está trayendo esto y pueden ser acuerdos, pueden ser cosas. por eso yo les digo, ayer me vino clarito y dije, esto que yo veo, que estoy juzgando como algo malo, ¿no es cierto?, tal vez yo fui parte de eso también, en otra vida. y justamente por eso elijo volver, porque digo, tengo la posibilidad de limpiar con eso. entonces eso es muy muy importante, que nos demos cuenta de que sí somos responsables y que tenemos que hacer nuestra parte, en este momento conectarnos con nuestra verdadera esencia y traer como todo el poder que nosotros tenemos, conectarnos con todo ese poder que nosotros tenemos adentro nuestro en este momento más que nunca, ¿sí? pero bueno, gracias el te amo también corta lazos kármicos, nosotros nunca sabemos lo que realmente estamos ni cortando, ni borrando, ni nada porque lo hace Dios, nosotros nuestra parte es a lo mejor ese simple gracias o ese simple te amo que decimos para dar permiso a la divinidad, para que corte, ¿no es cierto?, estos lazos, para que borre, para que transmute estas memorias que se repiten. entonces es muy muy importante, el 100% responsabilidad, no somos culpables, pero sí somos responsables y esto es lo que yo siento cuando, o sentí ayer cuando lo leí, dije, esto yo lo tengo que hacer primero que todos tenemos cosas en las que hemos intervenido, ¿no es cierto?, y que elegimos estar aquí y esta es nuestra oportunidad, realmente este es el momento, esta es nuestra oportunidad sigamos, por favor, confiando, sigamos conectándonos con esta divinidad adentro nuestro soltemos los miedos y abramosnos a la posibilidad de estas, de esas otras almas que quieren venir acá a la tierra a ayudarnos, a liberarnos, a crear esta nueva tierra, ¿ok? tenemos que abrir nuestras mentes, como yo les digo, yo no estoy en temas de ovnis, pero creo totalmente y hay demasiadas pruebas en este momento también, yo lo he visto también en Maushasta pero, más que nada, lo principal es que están de nuestro lado y están ayudándonos porque como que la oscuridad llegó demasiado lejos esta vez, ¿ok? pero esta es nuestra oportunidad no hay que tener miedo, al contrario, y hay que abrir nuestro corazón a todo esto a que realmente Dios pueda venir también a ayudarnos, ¿ok? y que Dios sí está con nosotros que no estamos solos, acuérdense de agarrarse de la mano de Dios también, ¿ok? bueno, voy a leerles el Salmo 23 también para no olvidarnos, ¿sí? Salmo 23, puedo utilizarlo Salmo 23, Salmo 23, y aquellos que dicen, no, necesito una protección especial, porque tengo miedo, ¿no? acuérdense, simplemente pensar, aro de oro, que es un aro que se nos pone, ¿sí? que nos cubre de los pies a la cabeza o el me cierro al vacío, que también nos cierra, acuérdense, beso a la divinidad, ¿ok? una herramienta muy, muy especial que había compartido el doctor Higaliacala conmigo bueno, la flor de lis, mi aplicación del teléfono también, ¿ok? que los ayuda mientras se rían, mientras sueltan traten de reírse, traten de conectarse con la naturaleza, el azul hielo cuando toco las plantas, ¿no es cierto? para que me den o las flores, para darme un tratamiento acuérdense lo que leímos allá, el virus puede ir únicamente a vibraciones bajas ustedes tienen que mantenerse en esta vibración alta y no tienen nada de que preocuparse, ¿ok? y además conectarse con, otra vez, con ese poder y ese trabajo que vinimos a hacer y que tenemos que hacer en este momento llegó la hora de hacer lo que vinimos a hacer que es limpiar, que es conectarnos, que es confiarnos, ¿cierto? conectarnos con Dios y bueno, acordarnos que no estamos solos el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de praderas muy verdes me hará descansar me guiará a lugares de aguas muy serenas Él restaurará mi alma me guiará por sendas de justicia, por respeto a su nombre aunque camine en valles de sombras de muerte mis memorias no temeré mal alguno no temeré mis memorias porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me apoyarán preparas la mesa adelante, niño, en presencia de mis enemigos mis memorias untas mi cabeza con aceite mi copa está rebalsando ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por siempre bueno, ustedes simplemente repitiendo Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23 es igual que el gracias, es igual que el te amo ¿ok? bueno ahora vamos a a ver me tenía que acordar cómo funcionaba esto a ver que viva viva la vida cada minuto del día que viva viva la vida cada segundo del año que viva viva la vida una solo con lluvia que viva viva la vida que viva viva la vida que viva viva la vida que viva 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 la vida que viva viva la gente que viva viva la vida que viva 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 la vida que viva 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 la vida que viva 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 como me gusta sentir La verdadera alegría que brota del corazón Como hay amor cuando hay vida Como me gusta sentir La verdadera alegría que brota del corazón Como hay amor cuando hay vida Que viva, viva la vida Cada minuto del día Que viva, viva la vida Cada segundo del año Que viva, viva la vida Solo con lluvia Que viva, viva la vida Que viva, viva la vida Que viva, viva la vida Todas horas del día Como me gusta sentir La verdadera alegría Que brota del corazón Cuando hay amor cuando hay vida Como me gusta sentir La verdadera alegría Que brota del corazón Cuando hay amor cuando hay vida Cuando hay amor cuando hay vida Cuando hay vida Como me gusta sentir La verdadera alegría que brota del corazón, y hay amor cuando hay vida. Yo no me gusta sentir la verdadera alegría que brota del corazón, y hay amor cuando hay vida. Yo no me gusta sentir la verdadera alegría que brota del corazón, y hay amor cuando hay vida. No hay amor cuando olvides Ah, se terminó Bueno Cumplimos con los siete días Pero me parece que vamos a tener que seguir Bueno, vamos a ver qué pasa mañana Les avisamos, ¿ok? Ustedes sigan escuchando esto Las estamos subiendo también a YouTube Luego, si las quieren ver en YouTube O compartirlas desde ahí Gracias, gracias, gracias La paz del yo El autor de la canción Este CD, que yo muchas veces también comparto Canciones A ver, espera A ver si lo dice acá Hay una persona en México Se llama Canciones para darte alegría y felicidad Colección Despertar Disco 1 En mi página Vendo el CD ¿Ok? Es una persona en México Pero que no me acuerdo cómo se llama su fundación Tiene una fundación Que tiene que ver con la alegría O no sé, o la felicidad O la fundación de la felicidad No me acuerdo De las sonrisas Voy a tratar de buscarles Pero si buscan en mi tienda Está en la parte de CDs Está el de la música de Hawái Que limpia Y también está el despertar Porque el año pasado se los conseguí Todo el mundo siempre me preguntaba ¿Esas canciones que nos pones? ¿Dónde las encontramos? Y bueno, logré Porque ese CD me lo habían regalado a mí Hace muchísimos años Pues yo tenía un programa En la radio Luego se convirtió en un programa de televisión Que se llamaba Despertar Fue mi primer programa Y entonces me regalaron Porque el CD se llamaba Despertar Y la verdad que los temas son uno mejor que otro Y el año pasado logré Me puse y dije No, tengo que encontrar de dónde viene este CD Y el año pasado lo encontré A una persona en México Pero bueno, después puedo pasar más información Y si no, por ahí No me acuerdo que pusimos en la tienda mía En la parte de CDs Pero está ahí también disponible ¿Ok? La paz del yo Cuídense mucho ¿Ok? La paz esté contigo Toda mi paz La paz que es yo La paz que es el yo soy La paz por siempre y para siempre Ahora y para la eternidad Mi paz te doy a ti Mi paz te dejo a ti No la paz del mundo Solo mi paz La paz del yo Cuídense mucho Corran la voz Compartan Despertemos a muchos ¿Ok? Chao, los quiero No la paz por siempre y para siempre No la paz No la paz No la paz No la paz